Desarrollamos una orientación muy práctica basada en cómo profesionalizar esa estrategia de captación de fondos para que sea exitosa dentro de la compañía. Es que mira que sois malos, Sandra León, Miguel Ángel Pérez, bienvenido. Mira que sois malos, pensar que a esta persona con ese talento, con esa oratoria, con ese conocimiento de la consultoría estratégica, por supuesto, sostenible, 20-30, ecológica, etc. ¿Cómo no se la va a contratar por sus conocimientos y no por ser la mujer del presidente? Sí que es escucharla y sales corriendo con la chequera, te contrato, te ficho. Bueno, os pido un primer comentario, vamos a ver, esta era la labor de supuesta consultoría, es que me parto de la risa, de verdad, que realizaba. Por otro lado estaban, pedía Pachi López antes, quiero las pruebas, quiero las pruebas, pues aquí las vas a tener, aparte ya, mira, ya te lo digo, Pachi López, le das, entras en YouTube y le das a suscribirte, ¿vale? A todos los que nos están viendo igual, pero a Pachi López destinado con mucho cariño. Le das a suscribirte y así vas viendo todos nuestros vídeos, porque ya que debes ser la única persona en todo el planeta que no ha visto las pruebas, ¿vale?, de Begoña Gómez, pues nosotros te las vamos a enseñar. Las cartitas que escribía recomendando a determinadas empresas para que consiguieran contratos públicos, oye, pues por milloncejos de nada, más de 10, más de 15 millones, ¿quién no tiene eso, no?, en la despensa. Os pido un comentario muy rápido que quiero ir con Sergio Santa María, jurista, abogado, amigo nuestro, al que le voy a preguntar si esto empieza a tener pinta de delito de tráfico o de influencias, por supuesto de violación de la ley de conflicto de intereses o no. Pero muy rápido un comentario. Yo creo que no hace falta, vamos, poner ningún calificativo, ¿no? Yo creo que el hecho, y lo hemos dicho siempre, que la mujer de un presidente del gobierno sea Bego captadora de fondos, pues... Eso era el mail, ¿eh? Es que es vergonzoso, o sea, es que esto es incompatible, esto no se concibe en un Estado democrático y eso da lugar, pues a todo lo que hemos visto. Y las dos cartas que hemos visto esta semana, cartas de recomendación para que dos empresas consigan fondos del Ministerio de Economía, yo creo que es el mejor ejemplo para que cualquiera, pues se dé cuenta de lo tremendo que es todo esto, ¿no? Ahora vamos a ver... Luego lo desgranamos, si quieres, pero vamos, que yo creo que ya no se puede decir más claro. Ahora vamos a ver, Miguel Ángel, todo el proceso, efectivamente enviaba la carta recomendando, entraba en el concurso, en el concurso en la parte subjetiva de valoración, que no era precio, que no era tal, sino en la subjetiva donde entraban las cartitas, casualmente obtenía la máxima puntuación, rebasaba todo el resto y ¡paca! Premio. ¡Hala! La adjudicación. En todas las tramas de corrupción, Carlos, existe la figura del conseguidor. Esto pone en manifiesto que Begoña Gómez era una conseguidora y ahora lo que hace falta... Lo puedes decir con toda la tranquilidad porque firmaba así en su mail. Efectivamente. El punto conseguidora de fondos. Entonces ahora hace falta investigar a fondo con qué objetivo conseguía esos fondos y a dónde llegaban esos fondos. Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Un placer, Carlos. Muy buenas, Sergio. Esto, yo no sé si preguntarte por la Ley de Conflicto de Intereses, porque la Ley de Conflicto de Intereses tiene un artículo 12.2 donde dice clarísimamente que el marido no puede, el marido cargo público, en este caso Pedro Sánchez presidente, no puede participar en nada, en lo cual tenga un interés profesional o laboral su cónyuge, su mujer. Y, por ejemplo, en el caso de Globalia, resulta que creó una filial que se llamaba Guacalúa que le metió en patrocinios a la entidad que dirigía Begoña Gómez 40.000 euros. No sé, es que me parece blanco y en botella. Pero, sobre todo, por la otra parte, delito de tráfico de influencias, que lo hay para cargo público y lo hay para la persona. ¿Tú ves que esto colisiona? O mejor dicho, más que colisiona, ¿qué entra de hocicoce en ese delito? Desde luego, indicios vehementes los hay. Piensa que son delitos contra la Administración de Justicia, delitos comúnmente conocidos como delitos de corrupción, y están regulados en los artículos 428 a 431 del Código Penal. Aquí lo importante, Carlos, es que todos hagamos un ejercicio de memoria. ¿Os acordáis del hermano de Alfonso Guerra? Sí, 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 la oficina. Bueno, pues, precisamente esto se le parece mucho y motivó, entonces, en aquella época, una reforma del Código Penal, precisamente porque estas conductas no estaban tipificadas. La reforma del Código Penal, que se produce, si no me equivoco, a finales del siglo pasado, aunque suene para sonar lejos, lo que pretende, básicamente, es precisamente reprimir este tipo de conductas. Ahora bien, quiero decir una cosa. Desde el punto de vista político, la responsabilidad es inequívoca. Es decir, en cualquier país normal, civilizado y democrático, el presidente de gobierno, si no debería haber dimitido ya, desde luego debería estar dando explicaciones. Pero, claro, aquí nos cuentan, mientras tanto, lo de la memoria histórica. Pero lo que quiero decir es que, en un tema de esa naturaleza, lo fundamental es hacer acopio de esos indicios, es decir, una labor previa de documentación, de exigencia, que creo que lo está haciendo el PP y creo que lo está haciendo bien, de reclamar, de reclamar toda la documentación necesaria para armar una querella de manera consistente. ¿Por qué? Porque, evidentemente, este tipo de cuestiones, desde el punto de vista de la investigación criminal, para que no inadmitan la querella trámite o para que cierren la instrucción en falso, exigen, sobre todo, ese cúmulo de indicios. Piensa que lo que se persigue con este tipo de represión de conductas es algo a guardar la integridad de la Administración. Es decir, que se adecúe y que se ajuste a prácticas de imparcialidad, de transparencia y de objetividad. Y, evidentemente, en este caso, todo eso está quebrado. Por tanto, yo creo que hay base suficiente con toda la información que estamos conociendo para realmente armar esa querella. Porque, prima fácil, estamos en presencia, claramente, de indicios consistentes para imputar, en este caso, ese delito de tráfico de influencias en la persona, en este caso, de la mujer del presidente del Gobierno. La prueba siempre es complicada en este tipo de asuntos, pero base, por supuesto, para abrir una investigación criminal, claro que la hay. Claro, Sergio, yo es que soy un romántico y un soñador y yo me pensaba que había una cosa en España que se llamaba Ministerio Público, que se llamaba Fiscalía y que, en vez de estar diseñada para ir enchufando a los amigos y crearles plazas de fiscal de sala, que se dedicaba a este tipo de cosas para que los demás nos pudiéramos dedicar a nuestros trabajos. ¿La Fiscalía en qué está? ¿Pero de quién depende la Fiscalía? ¿Del marido? Claro, quiero decir, por eso, el marido. Entonces, el marido creo que no va a activar la actuación de la Fiscalía para investigar a su mujer. Pero, debo decir una cosa, la Fiscalía se dice por el principio de legalidad y, en un caso así, lo que es clamoroso, yo creo que es casi también constitutivo de un delito de prevaritación, es que la Fiscalía de oficio no acuerde abrir esas diligencias preliminares, esas diligencias de investigación, que la Fiscalía puede hacerlo por su cuenta y, cuando reúne esos indicios, ponerlo incluso en conocimiento del juzgado competente del Tribunal Supremo, en este caso, para que proceda, como digo, a abrir la correspondiente causa. Me consta que en otros asuntos, recuerdo la famosa tesis de Pedro Sánchez, que incluso motivó una querella por parte de Vox, pero que, como no estaba convenientemente armada, el Tribunal Supremo archivó de plano. Bueno, evidentemente, esos errores no se pueden volver a producir. Quiero decir que hay base suficiente como para activar un proceso penal, en este caso, por supuesto, la hay. Lo que pasa es que, evidentemente, la querella tiene que estar debidamente armada. Sergio, yo creo que debe hacer el Partido Popular, por ejemplo. Nada, déjame última pregunta, que quiero recordar que tú, además, yo creo que fue en este programa, donde dijiste ya, o hablaste de este tipo de faltas de actuación por parte de la Fiscalía, porque una tal Yolanda Díaz, luego vimos que también iba un tal Santos Zerdán y que iba más gente a negociar con un prófugo de la justicia, en lo que era evidente que iban a negociar para que no se pudieran aplicar las condenas por los delitos cometidos, lo cual les metía de hocicoce en otro tipo delictivo. Y la Fiscalía creo que todavía está soplando al molinillo de viento, ¿no?, a ver si lo consigue activar. Este es el eterno problema. Quiere decir que en este tipo de asuntos, hacer descansar la responsabilidad de la investigación de estos delitos en partidos políticos, en particulares, en acusaciones populares, yo creo que es un crasero error, porque además presenta el procedimiento penal como una especie de lucha de unos contra otros. Para eso están las instituciones, para salvaguardar la calidad democrática de nuestra nación. Y a partir de aquí, la Fiscalía General del Estado, en este tema, con todo lo que está saliendo, aunque sea difícil, porque las investigaciones y las garantías de un proceso penal son las que son, son muy potentes, pero evidentemente que la mujer del presidente del gobierno haga esas cartas de recomendación, que después quien gane esos concursos sean empresas que están en situación, en los que los auditores están diciendo que no son solventes, que incluso pueden estar incursas en un concurso voluntario de acreedores. Y que eso no haga saltar todas las alarmas. En la Fiscalía demuestra la degradación de nuestra democracia desde el punto de vista institucional. Es tremendamente grave que esto no sea objeto de preocupación seria en la Fiscalía. Pero bueno, ya sabemos en manos de quién está la Fiscalía. A partir de aquí, evidentemente, yo creo que instituciones, partidos políticos deben activar una investigación, porque en este caso, insisto, más allá del recorrido que luego tenga, hay base suficiente como para interponer una querella criminal por tráfico de influencias. Con toda la claridad, insisto, me remito, lo digo porque la memoria a veces es flaca y frágil. Me remito al caso del hermano de Alfonso Guerra. Y ese tema el Tribunal Supremo lo abordó y lo abordó con muchísima consistencia. Y precisamente en este caso, yo creo que serán todos los elementos para que el camino a seguir sea de mismo. Y que en todo caso, aquellas personas que han recibido esa presión o esa influencia, que tengan la gallardía también, la coherencia y la vestida, de reconocer que precisamente, que seguramente no lo harán, han concedido esas adjudicaciones a empresas que no lo merecían, cargándose el principio de mérito, de capacidad y de libre concurrencia, porque realmente recibieron esa presión, probablemente de una forma indirecta, de una forma velada, de nada más y nada menos que la mujer del presidente del gobierno. Eso, en cualquier país de Europa, en Estados Unidos, haría caer al presidente del gobierno desde el punto de vista del ejercicio de la responsabilidad política. Pero estamos donde estamos y, mientras tanto, el presidente del gobierno se dedica a distraer la atención con todas las pantomimas que están montando. Ayer mismo vimos la que organizó en el Valle de los Caídos. Me parece realmente lamentable y la opinión pública tiene que ser consciente de que estamos viviendo un auténtico tiempo negro oscuro en nuestra democracia parlamentaria. Sergio, un placer. Muchísimas gracias. Como siempre, un abrazo fuerte. Gracias a vosotros. Adiós. Pues el abogado, el jurista, dice indicios vehementes. ¿Y la fiscalía qué hace? Una vehemencia de inacción. Yo no quiero chinchar más, no va a ser que me acabe ganando yo la querella, pero la inacción premeditada, cuando sabes que actúas en contra de la exigencia legal, incurre en otro tipo delictivo. Claro, Miguel Ángel, ¿qué quieres que te diga? Si es que aquí vamos de delito en delito. Pero bueno, quiero que veamos más a la consultora del momento, la Raising Star. Atención, Begoña Gómez, porque aquí directamente se ofrece para captar fondos. Venga. Porque se necesitan profesionales que puedan diseñar, que puedan incorporar estrategias de captación de fondos que sean multicanal. Es decir, que al final puedas acceder bien presencialmente, bien de forma digital, bien a través de una campaña de telemarketing, cómo conectar los diferentes canales y al final acercarte también a diferentes perfiles. Bueno, yo no sabía que hacía falta tantas palabras para explicar, mira, que aquí estoy yo para conseguir fondos. ¿Eh? Venga, Bego, la conseguidora de fondos. Miguel Ángel, ¿qué te parece? A mí me parece surrealista escuchar a Begoña Gómez, Carlos, y yo no creo en las casualidades. Y este multicanal, mira, en este bolsillo, en este, en este otro y en este multicanal. Todo muy multicanal, todo muy, ¿eh? Yo no creo en las casualidades, Carlos, y tú fíjate que en este momento en el que tenemos el caso Coldo Ábalos, PSOE Sánchez, el caso Begoña Gómez, el fiscal general del Estado contra las cuerdas, fíjate tú, Carlos, en este preciso instante es cuando el gobierno, con Félix Bolaños como ministro de Justicia, anuncia que hay que retomar la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal para dar... Esa noticia que la hemos sacado en Libertad Digital esta semana, de verdad que a mí me parece, yo sé que las otras son más llamativas, me parece una gravedad absoluta, es decir, como los jueces están actuando y están lanzando instrucciones y nos van a pillar porque somos unos corruptos de tomo y lomo, quiero que todas las instrucciones pasen a depender de mí. Efectivamente. ¿Vale? Y las voy a controlar yo. Y esta la cierro y esta la abro, y esta sí y este no, y este pasa a la puerta y este no. Es que es de una gravedad tremenda, o sea, en este momento que están ellos contra las cuerdas y su propia mujer Begoña Gómez señalada, ¿no? Como bien decía Sergio, pues ahora le quieren dar el poder de la investigación y la instrucción penal ¿a quién? A Álvaro García Ortiz, a la Fiscalía General del Estado, que como bien decía Sánchez, ¿de quién depende? Pues de Pedro Sánchez. Para que pare, pues entre otras cosas, Pachi López, ahora es tu momento. Mira, pedías las pruebas, aquí las tienes, toma nota. Bien, vamos allá, vamos a ver, estas eran las cartitas, o sea, pruebas hay a patadas porque los meros vídeos, los simples vídeos que hemos mostrado pidiendo ella, ofreciéndose ella para captar fondos, que por cierto, en el máster que tenía en la Complutense en un determinado momento, porque luego lo ocultó, ponía abiertamente para captación de fondos públicos, es decir, la mujer del presidente se publicitaba para enseñar a captar fondos públicos de los que repartía su marido, ¿en serio que hay que explicar que esto es una aberración jurídica, moral, política, legal, ¿en serio que hay que explicarlo? Vale, de esas tienen todas las que quieran, ¿vale? Incluso la propia entrada en la Complutense, ¿por qué entra como entra ella con un máster, con una cátedra, una persona que no tiene ni carrera universitaria? Eso no es un tráfico de influencias como la Copa Opino, no es un enchufazo, pero vamos de tomo y lomo. Bueno, pero vamos a lo último que se ha aportado, las declaraciones de interés, las cartas de apoyo del máster, el suyo, el de Begoña Gómez, aquí su firma, por cierto, para los calígrafos, analicen esto, Dios bendito lo que van a sacar de ahí. Bien, vamos a dejarlo que da para todo un programa entero. Firmando la mujer del presidente recomendaciones a determinadas empresas, barra B, ande Bali, ¿para qué? Para que se les concedieran contratos públicos, contratos públicos que se están sumando y los que pasaron directamente por ahí ya superan los 10 millones, los que se le concedieron posteriormente ya superan los 18 millones, es decir, cifras escandalosas. Y dirán ustedes, pero bueno, esto sería un papelito más, como ha dicho Bolaños, un papelito más, bien, vámonos a cómo se hizo el recuento de las puntuaciones y cómo se les regaló ese contrato. Bien, aquí lo pueden ver, bueno, Debal y Digital Business presenta un precio que el precio no es ni el mayor, 3,6, ni es el menor, 2,9 había algunas. Y ahí se quedaba, por decirlo de alguna manera, con una puntuación en el medio, iba por delante alte a consultores. ¿Hasta qué ocurre? Hombre, iba por el medio hasta que entran los criterios cuya valoración depende de un juicio de valor, las cartas. Oiga, ¿y qué noticia le arrean? Le arrean un 10, o sea, pero sin miramientos y porque no le pudieron poner un 26. Oye, matriculísima de honor. Y al arrearle un 10, claro, suman y la media dispara el 7,93 que tenía por los criterios objetivos y entonces ya sí, ya hemos conseguido elevar, toma, patada para arriba y entonces ya entra con un 8,76. Por cierto, incluso con el regalo del 10 por ser el hijo del jefe, consiguieron por los pelos la adjudicación, o sea, cómo debía ser, pero por los pelillos, 8,68, 8,76. Bueno, esto no ocurrió una vez, ocurrió más veces, pero por si tienen algunas dudas dicen, ¿y se les dio el contrato? ¿En serio, con esta desvergüenza? Siguiente diapositiva, se les dio el contrato y ahí se publicó adjudicatario, UT, de Bali Digital Business School y Novanex, sí, muy bonito, Barrabés, el amigo, ¿y quién era Barrabés? Anda, el que le había montado en la Universidad Complutense el máster, el máster en el que nunca tuvo que entrar porque no tiene titulación universitaria y el máster desde el cual le firmó la carta de recomendación y dice, espérate, como decía Sergio, es verdad, o sea, indicios vehementes, o sea, para que la fiscalía actúe bastarían indicios, esto es un indicio obsceno, o sea, es que no puede ser más cantarín, es que lleva un cartel de neón encima de la cabeza y una bandurria tocando permanentemente, Sandra, yo sé yo, de verdad, todo ya documentadito, señor Pachi López, tome nota. Para mí hay dos cosas, lo particular y lo general, de lo particular, yo creo que este concurso público, o sea, es que clama al cielo, estamos hablando de que gana el concurso por una décima y precisamente para que lo pueda ganarle tienen que poner un 10, no sé, que te den un 10 no es tan fácil en un concurso público en la parte de los juicios de valor y sobre todo... La gente que sabe de esto dice que es rarísimo ver un día. Por eso, por eso digo, es que es, bueno, lo particular es escandaloso, pero luego tú decías quién es Barrabés y todas las conexiones y claro, volviendo a lo que yo decía en el bloque anterior, es importante atender a todo el currículum de esta señora, ¿no? Como decía, esta mujer, cuando Pedro Sánchez llega al poder, pide una excedencia de su trabajo, pero a los dos meses, más o menos, una cosa así, de repente, vuelve a la carga, vuelve a la carga con ese Africa Center que le crean para ella en el Instituto de Empresa, una escuela de formación de diplomáticos de Marruecos, donde obviamente tiene abierta la puerta a todo tipo de contactos, todo tipo de negocios, al mismo tiempo, le hacen con directora del máster, le dan una cátedra en la Complutense y allí conoce a Barrabés. Barrabés, que además, no es una persona cualquiera, es la persona que efectivamente monta su máster, pero también la que le pone en contacto con Ere Europa, Ere Europa que a su vez financia muy generosamente el Africa Center de Begoña Gómez y casualmente, después de unas reuniones que nadie ha desmentido porque no se pueden desmentir, el gobierno rescata a Ere Europa. Por eso digo que es importante asistir a toda esta maraña porque lo particular es clamoroso, pero es que lo general, lo que viene a demostrar es que hay una tela de araña, como tú decías antes, donde todo huele muy mal. Pues prepárate porque esta semana entrante la tela de araña va a crecer. Yo a él lo dejo. Pero bueno, vamos a coger un poquito de oxígeno con Banca Mar y continuamos rápido. Banca Mar, nuestra solvencia, su tranquilidad. Patrocina este espacio. Bueno, pues vámonos ya con Banca Mar. Vamos a entrar en conexión con Banca Mar, el banco más solvente de toda España para conocer las propuestas y consejos de sus expertos que tienen para todos nosotros para dirigir correctamente nuestro ahorro. Bueno, Banca Mar, sigue a la cabeza del sistema financiero español en solvencia y en sostenibilidad del negocio tras haber recibido atención de nuevo el respaldo de Moody's. Bueno, tenemos esta semana a Luis Ruiz, director de Marketing Global y experiencia del cliente de Banca Mar. Primera pregunta, Luis, ¿cómo se consigue no solo ser el banco más solvente sino también mantenerse en lo alto del podio durante tanto tiempo? Hola Carlos, efectivamente hace tan solo unos días la agencia de calificación Moody's nos ha mantenido el rating y mejorado la perspectiva por lo que seguimos a la cabeza del sector financiero español y además con un rating superior al reino de España. Esto se basa en los pilares que son básicos en la gestión de Banca Mar que son la prudencia, una visión de largo plazo y cuidar el patrimonio de todos nuestros ahorradores e inversores con esa visión de largo plazo. Esto consigue tener un modelo único e irreplicable donde crecemos de forma conjunta con los clientes, los accionistas, los empleados y la sociedad en su conjunto. Luis, ¿hasta qué punto está relacionada la solvencia con el ahorro? Yo diría que más que relación hay correlación, es decir, una cosa va unida a la otra. Básicamente es la mejor carta de presentación que tenemos y pregunto yo si un ahorrador va a depositar su dinero, ¿lo haría una entidad en la que no confíe o lo haría en aquella en la que confíe? Creo que la pregunta y la respuesta también es clara. En este entorno además complicado que vivimos con elevadas tasas de inflación, unos tipos de interés altos y la previsión de que las tasas de morosidad aumenten, han de buscar los ahorradores aquellas entidades que les dan un atractivo para sus ahorros pero al mismo tiempo les dan esa solvencia y esa seguridad en estos momentos complejos y ese crecimiento a largo plazo del patrimonio de sus clientes es lo que mejor sabe hacer Banca Mar a la hora de gestionar dichas inversiones. Luis, última pregunta ¿nos puedes dar alguna propuesta concreta para los ahorradores? Pues sí, Carlos. En Banca Mar tenemos una oferta que permite acceder a cualquier tipo de ahorrador e inversor y para todos los perfiles. Así, para aquellos ahorradores e inversores más conservadores recientemente hemos actualizado nuestra oferta de depósitos combinados. En este producto el ahorrador destina la mitad de su inversión a un depósito al 3,30% TAE a 12 meses y con total liquidez y la otra mitad de su inversión la puede destinar a los mejores fondos de inversión que seleccionan nuestros expertos tanto nacionales como internacionales o a carteras gestionadas. Por poner un ejemplo una de estas carteras de fondos gestionadas de renta fija ha obtenido desde su lanzamiento en enero de 2023 una rentabilidad que supera a la rentabilidad de las letras del tesoro y los depósitos bancarios gracias a esa gestión activa por parte de nuestros gestores permitiendo obtener unas rentabilidades que baten la inflación y consiguen ese crecimiento del ahorro de nuestros clientes. Pero no nos quedamos ahí para aquellos ahorradores más digitales que quieran una propuesta omnicanal tenemos nuestra plataforma de inversión Avantio. A través de ella nuevos clientes digitales abren una cuenta digital que remunera hasta 50.000 euros y hasta un 2,53% TAE sus ahorros y posteriormente estos clientes pueden invertir a través del broker online en una selección de fondos y valores de los principales mercados internacionales. Y cuando lo necesitan y aquí viene la parte diferencial en el caso de Banca Mar y Avantio tienen un gestor personal a su disposición para ayudarle en aquello que necesiten y darles el mejor asesoramiento. En resumen en Banca Mar tenemos como entidad especializada y de referencia en banca privada una oferta para todo tipo de ahorrador y son los clientes los que nos refrendan y nos sitúan como una entidad de referencia. Así es TIGA que es una entidad que hace benchmarking y sobre todo las entidades del sector financiero español recientemente en el estudio de 2023 nos ha situado como la entidad en la que más confían sus clientes por solvencia y seguridad y además ha otorgado valoraciones altísimas a esos gestores personales que hacen posible este modelo diferencial de Banca Mar Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias Luis muchísimas gracias por supuesto a Banca Mar que hace posible esta sección y nos volvemos a la tertulia. Banca Mar nuestra solvencia su tranquilidad ha patrocinado este espacio. Cuca Gamarra hablando de lo obvio pues claro que es corrupción esto. ¿Demasiadas casualidades para un rescate que está vinculado directamente con la trama de corrupción socialista? Parece que sí pero es que además hemos sabido que durante las negociaciones de ese rescate era la propia esposa del presidente del gobierno quien se reunía comisionista al dama por delante con los directivos de esa empresa. Bueno, pues nada mira el ángel no sé si es que yo de verdad que es que es una cosa que me cuesta tanto tener que discutirla oiga que usted está teniendo contactos con el jefe de la trama y además los tiene el día previo y el día posterior o los días previos y posteriores en la sede de Globalia a los que se está negociando un rescate multimillonario por parte de su marido y dice que no hay indicios las cartas enviadas para beneficiar al otro que va y resulta que encima es el amigo íntimi de cuando se van a esquiar a Cerlerio de verdad es que esto es o sea viva la beauty viva la beauty del PSOE. Creo Carlos que próximamente va a haber movimientos en los tribunales respecto a Begoña Gómez y a mí este caso además me recuerda a uno que recordarás que es el de Baltasar Garzón con Botín y los cursos de Nueva York Baltasar Garzón pedía financiación para sus cursos a Botín y era magistrado juez de la Audiencia Nacional Begoña Gómez pide fondos y es la esposa del presidente del gobierno yo creo que ahí está utilizando esas técnicas garzonitas Begoña Gómez y consigue pues a base de su influencia por ser la mujer del presidente del gobierno esos fondos esto se tiene que investigar inmediatamente. Bueno pues nos vamos al tercer bloque no se lo pierdan porque esto tiene un desgaste electoral y si tenemos un poquito de suerte con las citas electorales que vienen lo mismo hasta nos libramos de Sánchez. ¡Gracias!